Se va y se fue. Su marido se llevó la última toalla de papel. ¿Qué hacer? Como no puede cambiar a su marido, cambia al nuevo Big Roll de Bounty. Es igual a un rollo y medio de Bounty regular. Así cuando el otro se queda sin nada, Big Roll sigue dando y dando. Y como es Bounty, absorbe más rápido. Usted no podrá cambiar a su marido, pero sí puede cambiar al nuevo Big Roll de Bounty. Bounty la que absorbe más rápido. Ahora brinde mucho más. Y el Big Roll de Bounty presenta Bounty Medleys. Nuevas toallas con diseños a todo color. Diseños y colores encantadores en cada rollo. Nuevas toallas Bounty Medleys serán el encanto de su cocina.